En la ciudad donde nací, también hay gente que quiere dirigir La vida de las demás personas, para que sean más productivas Trabajan al tanto de lo material, rodeados de papeles, con o sin rubricar Las leyes son sus limpias balas, las balas son sus supias leyes Música 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 Viven del robo, del engaño y de la coacción, de la basura, de las lutas y la defunción Te dan tus pagas y luego te quitan, te quitan pagas y luego te callan Música Música Mentiranos en la ciudad que a ti te dio la fe, que te calles y no muevas un dedo Música 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 ¡Piano!